Tu eres mi Dios Eres el dueño de la creación Recibe todo nuestro corazón Tu eres mi Dios Eres el dueño de la creación Recibe todo nuestro corazón Tu eres mi Dios Paribas Y yo seré Un perfume para ti Yo seré Tu mejor amigo Y yo seré Tu sueño hecho realidad Yo seré Parinar y cara A latir de tu corazón Oh, oh, oh Tu eres mi Dios Eres el dueño de la creación Recibe todo nuestro corazón Tu eres Dios Oh, oh, oh Tu eres mi Dios Eres el dueño de la creación Recibe todo nuestro corazón Tu eres el dueño de la creación Tu eres el dueño de la creación Tu sueño hecho realidad Tu sueño hecho realidad Y yo seré Parinar y cara A latir de tu corazón Oh, oh, oh Tu eres mi Dios Eres el dueño de la creación Recibe todo nuestro corazón Recibe todo nuestro corazón Tu eres Dios Oh, oh, oh Tu eres mi Dios Eres el dueño de la creación Recibe todo nuestro corazón Tu eres Dios Tu eres Dios Y yo seré Tu eres el dueño de la creación Tu eres mi Dios Recibe todo nuestro corazón Tu eres Dios Oh, oh, oh Tu eres mi Dios Eres el dueño de la creación Tu eres mi Dios Recibe todo nuestro corazón Tu eres Dios Yo me presento ante ti Estoy aquí Yo me presento ante ti Estoy aquí